Gujujujujujujujujujujujajaja Sí, hemos estado practicando bastante lo que viene siendo en scrims, en rankets. Creo que ha sido una división uno con bastante nivel. Y con Ravens, supongo que acabando este tour, vamos a ver nuestros resultados, ver cómo nos ha ido y hacer una conversación entre todos de qué queremos. Hemos aprendido un montón a lo largo de toda la temporada. Ahora nos sentimos en un nivel, digamos, mucho mayor al que empezamos la primera serie. Vuelan por aquí, un barrio que llega de manera inmediata, con otro que no se puede meter con comodidad. Y otra la Tippi, la pone de cabeza, doble y va y va, aquí seguimos con la pelea. Mira cómo termina devorándola, Rod, no pasa nada. El es nuevo que la termina salvando la vida y mal posicionamos a la Naga. Va a terminar cantando justo a tiempo, viene el Pintas Maris también, se junta todo el equipo. Va a venir una statica, start de cuatro, viene la statica, start de cuatro. Va a ser brutal la pelea para el equipo de Favus Gaming y ahora para dar dos la contra. Mientras tanto la Crystal Maiden aguanta un poquito el asidio, deja seguir por atrás. A todas las fanaticadas que gracias por el apoyo que nos estén brindando. Que quizás los resultados no se han dado, pero igual están ahí apoyando. Dependiente del resultado, seguramente vamos a seguir juntos. Vamos a trabajar en nuestros puntos débiles. Esperamos que nos vaya bien la partida que nos quede, que los resultados se den para poder mantenernos. Y si no es así, pues... Que nos vamos a dar todo de nosotros. No vamos a... No vamos a darles nada. Ni siquiera... Vamos a pelear cada Crip, cada Denite, cada Runa, cada Teamfight, cada Torre. No vamos a dejarles nada de espacio. Los resultados y la práctica se respetaba desde un principio. Creo que todos nos dimos cuenta una vez que pasó, que estuvimos en una situación medio límite, que estábamos 1-3. No lo tengo muy claro. Estoy muy enfocado en terminar esta temporada aún. Aún no termina. Más que nada se podría dar un repaso de los errores y aciertos que hemos cometido durante... La arena, ¿no? Fortificación comprometida. Se echa ligeramente para atrás de los chicos y famosos. Es obviamente ir en crecimiento. La intensidad de la práctica y ya entrar a competir contra el... Justamente de Hei Viscos. Si queremos estar mejores que la temporada anterior, necesitamos llegar a la segunda, a la primera posición. La mejor respuesta sería seguir, ¿no? Seguir como equipo, corregir los errores que pasaron en el DPC. Las prácticas fueron muy importantes. Se le sacaron mucho provecho a ellos. Creo que fueron un factor muy... muy importante. Y sobre todo en las pérdidas, ¿no? Que se notaba mucho.